Te aseguro que nunca has limpiado tus lavamanos utilizando pasta dental, pero combinándola con algunos ingredientes, lo que logran una mezcla muy efectiva para poder limpiar nuestros lavamanos, principalmente el acero inoxidable de nuestros lavamanos, créeme que es 100% efectiva y te encantará el resultado que deja aplicar esta mezcla así. Es muy sencillo, solamente vamos a utilizar pasta dental, aquí yo lo pongo a tanteo, pero más o menos lo que pongo es una cucharada, un aproximado. Después agregaremos jabón líquido, lavatrastes, el de tu agrado, esto es como una cucharada y media. También le agregaremos este ingrediente muy usual para la limpieza del hogar, que es bicarbonato de sodio, de esto vamos a agregar media cucharadita solamente, ahora vamos a mezclar un poco antes de poner el último ingrediente, pero si es importante que mezclemos un poco. Vamos a agregar agua caliente, no como tal hirviendo, solamente queremos que el agua sea caliente, o si la utilizas agua hirviendo, pues nada más hay que estar usándola ya que se enfría, ya que te podría quemar. Vamos a tratar de incorporar todos los ingredientes, muy bien, para que no te queden así algunas como bolitas, principalmente de la crema dental, como se mira aquí. Entonces es importante que mezclemos muy muy bien, hasta que se haga prácticamente una sola agua, que no se le vea nada 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 de bolitas. Ya cuando esté listo, ya podemos aplicarlo. En este momento ha quedado listo, vamos a utilizar alguna fibra como esta, o alguna esponja, lo que tú desees, yo te recomiendo mucho estas fibras. Y simplemente vamos a hacerlo así de esta manera, vamos a estar tallando en cada una de las partes de nuestro lavamanos que queremos limpiar. Y créeme que al instante el resultado te va a sorprender, ya que al poco tiempo de estarlo aplicando, comienza a notarse ese brillo sin antes haber limpiado. Así que vamos a tallar cada una de las partes. Y esto te lo aseguro al 100% que va a ayudarte a retirar toda esa suciedad y todas esas manchas. Así como lo pueden ver, como lo estoy haciendo yo, aquí pueden ver una mancha, esa mancha negra que se ve, es porque está descarapelado, no es suciedad. Por eso, eso ya no se le va a quitar, obvio. Pero la limpieza sí va a ser muy profunda y te lo aseguro que te va a durar mucho muy limpio. Ya que esta combinación de estos productos ayudan a tener un brillo espectacular. Incluso podemos limpiar también la cerámica, así como lo estoy haciendo yo. Puedes limpiar también la cerámica de tu baño, también te ayuda mucho a limpiar la estufa, para quitar todas esas manchas de grasa y todo en la estufa, es genial. Después vamos a utilizar algún trapo seco como este, para estar retirando todos los residuos de agua y suciedad que nos han quedado al momento de tallar. Pueden ver aquí al instante, como comienza a notarse ese brillo. Lo mismo vamos a estar haciendo en todos nuestros lavamanos, o en donde lo estés aplicando tú. De la misma manera tenemos que limpiar, retirar el agua para que quede totalmente seco y el brillo aún sea más. Aquí la imperfección que les comentaba, esto es un detalle que ya tiene, no es suciedad. Pero quiero que ustedes mismos vean, al momento se comienzan a ver los resultados e incluso en la cerámica, vean. Nos está quedando prácticamente como si estuviera completamente nueva. Espero que te guste en este video, como saben, en mi canal tengo bastante contenido de limpieza para el hogar, que te aseguro que te van a gustar mucho. Si es así, regálame un comentario de qué parte nos estás mirando. Nos vemos en los siguientes videos.